El 20 de febrero será el límite para definir candidaturas en Movimiento Ciudadano, así lo detalló su dirigente en Jalisco, Ricardo Rodríguez Jiménez. Tenemos la Asamblea Nacional Electoral para definir las candidaturas a las diputaciones federales de mayoría y de representación proporcional para el día 4 de febrero, a reserva de que pudiera haber algún cambio, que se está hablando ya de la posibilidad de que haya algún cambio en esta Asamblea Nacional Electoral. Para el caso de las presidencias municipales y las diputaciones locales, la Asamblea Estatal Electoral a realizarse aquí en algún municipio de la zona metropolitana de Guadalajara se llevará a cabo el día 20 de febrero, esa no tiene contemplado la posibilidad de hacer algún cambio y ahí estaríamos tomando esas definiciones. Afirmó que en los municipios y distritos donde hay muchas personas que se anotaron para las precandidaturas, realizan la operación política para definir candidaturas de unidad. Por eso ya realizamos un ejercicio en términos en torno al municipio de Puerto Vallarta, el caso de Zapopan, el caso del Salto, hoy lo estamos haciendo con Tlaquepaque. En los demás municipios y distritos prácticamente en la mayoría tenemos un solo precandidato o una sola precandidata registrada. Quizás hagamos algunos ejercicios más de esta naturaleza, más en torno a algunos casos distretales que en términos municipales. En términos municipales creo que los demás ya traen una clara definición de qué es lo que haremos. En los municipios o distritos donde no hubo registro de precandidatos, no hay precampañas. Así que en esos casos será la Asamblea la que decida. Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Julio Ríos.